. Muy buenos días a todos. La verdad que es un verdadero placer y un honor estar con todos ustedes. Queríamos agradecer a los organizadores y al pueblo de Panamá por recibirnos tan efusivamente. Esta es una oportunidad que tenemos tanto Irene como yo para hablar de dos temas que son importantes y urgentes. Un tema, seguridad alimenticia. Segundo tema, cambio climático. Ambos de suma urgencia y necesidad para la región. El primero, seguridad alimenticia. Ustedes todos saben que somos una de las regiones más productoras y exportadoras del mundo en términos de alimentos, de granos, de comida. Pero saliendo de la pandemia y el efecto que ha tenido la guerra de Rusia en Ucrania, ha tenido un efecto devastador sobre temas de precios y seguridad alimenticia en nuestra región. Y quería empezar a compartir con ustedes algunos datos que representan esa vulnerabilidad. Uno, para muchos de los países que hoy tenemos en la región, países más pequeños, menos productores e importan, ha aumentado significativamente el precio de la importación de alimentos. Y dos, para los países grandes productores de alimentos, muchos de los insumos que importan ha subido en precio, en particular el tema de los fertilizantes. Así que estos dos ingredientes han tenido un efecto importante sobre nuestra región, pero en particular énfasis en las poblaciones vulnerables. Y vamos a tener un panel que va a hablar de ese tema en particular. El segundo tema, cambio climático. Nosotros, como todos sabemos, hemos podido, como región, transformar o incrementar nuestro uso de energía renovable. En los últimos 10 años, hemos aumentado un 33% de lo que es energía renovable en nuestra región. Pero el crecimiento poblacional de nuestra región, que va a incrementarse significativamente, significa que estamos en un rezago de poder llegar a esos niveles. Entonces, tanto estos dos temas que son importantes para la región y para el Grupo BID, queríamos hablarles un poco más a todos ustedes. Gracias, James. Y, efectivamente, el panorama que describes subraya por qué desde el Grupo BID estamos priorizando seguridad alimentaria y la descarbonización de la economía. Y también porque estamos trabajando de una forma muy integrada para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y en este ámbito en particular, hambre cero y acción por el clima. Y, por supuesto, cumplir con el Acuerdo Climático de París. Y en este Acuerdo Climático de París se subrayaba la importancia o incluso la urgencia de aprovechar la innovación para ayudar a obtener una respuesta mucho más efectiva ante estos retos que, de otra forma, no se resuelven. Entonces, voy a centrar algunos comentarios desde la lente de innovación que es en lo que se enfoca BID Lab y donde tenemos como región una gran oportunidad. No es fácil la innovación y hay retos para que sea efectiva en este ámbito. Desde el punto de vista de financiamiento vemos tres retos. Uno, no hay pipeline. No hay suficientes todavía proyectos maduros que realmente estén dando una respuesta efectiva en este ámbito. Falta nutrir ese pipeline. Entonces, estamos desarrollando, juntos con otros socios, respuestas como, por ejemplo, Green Hub, que es una iniciativa que une capital privado, público, filantrópico, climático, para acelerar, servir como un sandbox, como una incubadora y una aceleradora de emprendimientos que puedan tener un impacto en sostenibilidad medioambiental y clima y abordar los retos de seguridad alimentaria. El segundo reto ligado al financiamiento es que, incluso donde hay este pipeline, hay mucha fricción o ineficiencia en cómo los financiadores que están buscando este tipo de proyectos encuentran los proyectos. Entonces, aquí estamos trabajando, por ejemplo, para el territorio del Amazonas en una plataforma colaborativa, EcoInvest, precisamente para facilitar mucho más ese matchmaking entre oferta y demanda. Y se centra particularmente en soluciones de bioeconomía, ecoemprendedores y en cómo se puede aprovechar el capital natural del Amazonas y la conservación medioambiental. Entonces, una vez que tenemos esa conexión ya mucho más efectiva y esos emprendimientos empiezan a crecer, ¿qué pasa? Y es el tercer reto de financiamiento. Que muchas veces, después de esas primeras etapas, no encuentran esa siguiente fase de financiamiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a startups que están emergiendo en todo el mundo, pero ya cuando entran en etapas de pre-series A, series A o B, se encuentran con dificultades más en el entorno actual para levantar esas rondas. Para eso, nace, por ejemplo, una solución que es Equity for Development, un vehículo de coinversión en el que hemos invitado a terceros para que puedan beneficiarse de nuestra capacidad de originar estas oportunidades de inversión y poder participar en paralelo con nosotros en esas inversiones. Bueno, pero no todo es financiamiento. Falta también abordar mucho el tema de capacidades y ahí quería hablar en particular de la necesidad de crear un crecimiento más rápido sin reinventar la rueda, no duplicar esfuerzos entre regiones y fomentar intercambios o JVs o la unión de innovaciones de diferentes partes del mundo. Y lo hemos visto en acción ya en la región. Por ejemplo, Umitron, una compañía japonesa en Perú, trabajando en la productividad de pequeños agricultores. Hemos visto también en su planta una empresa de Israel en Paraguay trabajando de la mano también con pequeños agricultores para el uso más eficiente de sistemas de riego, etc. Eso puede ayudar a lograr mayor efectividad y acelerar la escalabilidad, la escalabilidad para que esto no quede en pilotos pequeños. Y ahí entra el continuum entre BitLab y BitInvest, porque ya una vez llegan a ese nivel de escalabilidad y de crecimiento, podemos unir esfuerzos para que ese financiamiento continúe a través del BitInvest. Y mientras sigan expandiéndose o desarrollando estas ideas, nosotros evolucionamos como grupo. Y en particular, quería compartir con ustedes algunas tres ejes de que van a ser importantes en lo que es la evolución del sector privado del Grupo Bit. Uno, levantar muchísimo nuestro nivel de ambición. Nosotros hoy tenemos indicadores que están muy descentralizados y queremos ser un foco muy importante, como dijo nuestro presidente ayer en la sesión, sobre temas de la agenda climática, la agenda social, infraestructura física y digital. Así que aumentar nuestro foco, aumentar y ser laser thin en nuestro foco. Punto número uno. Punto número dos. Hoy estamos limitados en los productos que nosotros podemos ofrecer como grupo. Y expandir la capacidad de asesoría técnica e inversiones de riesgo va a ser importante. Con lo cual, nuestra ampliación de productos es el segundo punto que quería resaltar. Y el tercer punto, y probablemente el más importante, es cómo actuamos como grupo. Como grupo tenemos la capacidad de poder ayudar a los países y al sector privado solucionar los problemas de desarrollo. Entonces, cuando se conecta en un foco, se conecta la ampliación de los productos con actuar como grupo, es que sentimos que tenemos altas chances de ayudar a todos los países y a nuestros clientes. Esto ya hemos visto algunos ejercicios. El ejemplo en Chile es un gran ejemplo donde trabajamos junto con el gobierno y el sector privado para trabajar en la descarbonización. Otros grandes ejemplos, varios productores grandes de alimentos en la región, sea Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay. Hemos tenido grandes ejemplos y de eso se va a desarrollar en el panel que sigue. Bueno, gracias James. Así que como ven en todo el grupo y trabajando desde BitInvest y BitLab de la mano del sector privado, estamos comprometidos para seguir actuando en resolver el reto de seguridad alimentaria y de crisis climática. Seguramente en los paneles van a ver esto en acción, así que disfrútenlos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Aplausos. Gracias.